¡Buen día, gente! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Estamos aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde vamos a ir? Super. ¡Ja! ¡Al Super! Voy a tontear, voy a pegar con las pelotas. Nada más después te voy a mostrar el vlog anterior. ¿Viste? Cuando fuimos al Super, el Tomás como que estaba jugando así, volviendo, y le pegó con la pelota y le pegó a una botella. Ah, capaz que recién se los muestre a ustedes. Así que, gente, ¡vamos al Super! Pero antes, hoy es vlog número 7. Gente, comenten un nombre de una canción acá abajo para que ponga cuando ponga vlog número 7, porque esta canción ya me está hartando, la de la Pantera Rosa de Remix. Así que, gente, díganme acá abajo qué canción y 115 suscriptores. Gente, así que, hoy vlog número 7. ¡Vamos a salir de mi casa a ir al Super! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la puerta, que se ha ido a ver el bachillo! ¡La chave! ¡Hola, amiga! ¿Toma la pantera? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Hola, amiga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Biet! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, venía a tocar cuando estoy grabando. No iba a mirar. Bueno, ya acaban de llegar los dos pequeños amigos, un hermano y un amigo. Acá estoy jodiendo a los vecinos. Y sigo grabando acá. Y sigo grabando acá. A ver, básicamente lo que vamos a hacer ahora es... Sionó en una canción que se me... La que está ahí, pero se me trabó todo el celular. El celular... El... La computadora... Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Una más. La computadora... 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 Esta canción es muy querida... Por muchos. Y después voy a poner otra. Porque... No. A ver, ahí va la canción. ¿Qué me gusta es? Fran, Fran... Francisco. Besarte toda por la espalda. Esta noche... No voy a olvidarla. Jamás es que muy bien voy a tratar Cerrando los ojos y evitaremos más allá Partí por parte si te quiero pensar Quiero que hoy si eso doy de más Acércate un poco más Y solo dime lo que quieras Si está permitido Dímelo al oído ¿Cómo lo prefieres? Es que ando buscando algo divertido Pasar un buen rato Quédate conmigo No, 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 no No me entiendes Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos 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 con la canción de La Quiero Conocer Cuando entré y la vi, pude intuir Que era exactamente lo que yo buscaba Entonces la seguí para conseguir Hablarme y poder al fin Yo quizá ella mira para otro lado Mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar No esté por aquí, creo que es de otro país Lo que quieras yo te invito Porque la quiero conocer Pero ella se brilla y me dice Si, no sé, tal vez tú Si, yo me le asaqué Pero ella me frena y me dice Si, no sé, tal vez tú Si, no sé, no sé Francisco Solari No sé, no sé, tal vez tú Con ella no, es multa y explosiva No brinco Con ella no, olha a explosión Cuando ella bate, cae púrra no chón Cuando ella mexe, cae púrra no chón Cuando ella joga, cae púrra no chón Cuando ella sale el bumbum del chón, 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 chón Cuando ella bate con la bumbum del chón, cuando... Cuando ella bate con la bumbum del chón, 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 chón Atar final de esta luz en el final de la recta El diablo mi inyecta, quizá con la cara el hilo de cuesta Otro que cesa ahí por la fuerza de la vida Otro una fácil, sobrevive de casualidad En puta, mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol, y tengo cristianos orándole a Messi Tu ropa cabrón y tu no vive así Tú qué vas a pasar, me entiendeteme Yo estoy ready, 24 hours El padre, dígame la bendición Tú no me te caos, la sala, la mampiche Tú no me te caos, la sala, la mampiche Tú no me te caos, la sala, la mampiche Tú no me te caos, la sala, la mampiche Tú no me te caos, la sala, la mampiche Tú no me te caos, la sala, la mampiche Tú no me te caos, la sala, la mampiche Y si te pego, pa' no vamos a switch Te estoy subiendo como espuma Teniendo en la cara el que no toma Solo con la vida, es veloz, es como tú, ma El under take, el saliendo de la broma Se apaga las luces, el delgo a tu padre que me puse Tú no me te caos, la tu no luces Esa Mercedes es que lo conduce Y dime que eso me está sin mucho y lo que la puse Evita el delay Decir no te ponchamos, te tomo todo el play No existe replay, son mi llamas y sin labros ni güey No me vamos a switcher, mi buen piche No es tirán, pero soy un pinche Están en tu arruma en la cama No sé qué dejas cuando entras y sales Dónde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te cuides de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ve de encima de la ley Mi libertad no la quiero, tampoco la pide soltero Yo lo que quiero, que quiero, es lo mismo que todos queremos Tener una puerta de banco contigo y mucho seno Hacerle la bola de aire y de paso en las muertes Si todavía me amas como antes De nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un paesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me hable Si todavía me hable Si todavía me hable Espero que les haya gustado este video Y comenten si les gusta cómo queda esta bandana acá Comenten acá abajo Así que gente, dale like, suscríbete Para seguir con estos vlogs La última canción para terminar este vlog Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo otra que me lo va a hacer mejor Yo antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo otras que me lo va a hacer mejor Yo antes yo era un hijo de puta Nos vemos en un próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!